¿Qué es la puerta esta? Nada, nada, está aquí detrás. ¿La de? Pero desde aquí detrás. ¿Sabones? No sé, de Kindle of Us. Mira, 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 mira. ¿Vas a la piscina? No sé, ya. Mira, 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 mira. ¿No pueden hacer trampa? Trampa y cartón. ¿Y ahora por qué se espera aquí? ¿Por qué no avancemos? ¿Se espera para poder traurelo? ¿Para tirarlo? ¿Me lo ha hecho todo? ¡Me lo ha hecho todo! ¡Me lo ha hecho todo! ¡Me lo ha hecho todo! ¡Pobre! ¡Y va al coche de roja! ¡Ay, Dios mío! ¡De Fran! ¡Eh, pero se está currando, pobre! ¡Está ayudando a todos! ¡Vamos a la piscina! ¡Tancaremos! ¡Y se le ha levantado hasta ahora! ¡Ay, casi! Así tenemos que quedar con otros, ¿eh? ¿Por qué? ¿No lo pensas? ¡No! Yo es una de las salidas más aportidas que yo creo. ¿Qué marcha de reductora pensas hacer? ¿En segunda? ¿En segunda? ¿En segunda? Y no sé si entraré en reductora tampoco. ¿Puedo probar sin reductora? ¿Qué? ¿Més larga? ¿Més larga te irá? ¿Vos dí? ¿Cómo os dínen, larga? ¿Vos dí que no nos...